Las tardes ya son más frías Muy pronto en este lugar, va a nevar, va a nevar, va a nevar Cuando llegue el amanecer, las montañas serán de cristal Cada pino va entre el tejer, hilos de color de sal El cielo se está nublando, y en tus ojos me estoy mirando En mi vida no hay más que hablar, va a nevar, va a nevar, va a nevar Cuando llegue el amanecer, las montañas serán de cristal Cada pino va entre el tejer, hilos de color de sal El cielo se está nublando, y en tus ojos me estoy mirando En mi vida no hay más que hablar, va a nevar, va a nevar No hay más que hablar, va a nevar, va a nevar No hay más que hablar, va a nevar, va a nevar No hay más que hablar, va a nevar No hay más que hablar, va a nevar